Cristian, Cristian, suéltame, 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 no quiero saber de ti, suéltame. Armó tremendo escándalo para evitar que agente del serenazgo la lleven detenida a la comisaría de Cajamarca. Cristian, Cristian, ven Karen, ven. Cógelo, cógelo. Se arrojó al piso. ¿Qué está la señora por el espejo sin hacerle nada acá? Karen, ¿qué va a acordar? ¿Qué va a la comisaría, Karen? Está ebria. Rompió el espejo retrovisor de una camioneta e insultó a los serenos. Su enamorado Cristian trataba de calmarla, pero ella se resistía y a gritos pedía que den aviso a su madre para que la rescate. La joven de 18 años había bebido licor en este parque junto a otros amigos. Al parecer, un malentendido provocó que la mujer se salga de control. Un vecino fue quien llamó a los agentes del serenazgo al escuchar un escándalo y observar que estaba produciéndose una gresca entre la chica y sus amigos. La joven llamada Karen se revolcó y cayó al suelo. Producto de esto, terminó con una herida en la cabeza, pero a pesar de ello, se negó a ser trasladada a un hospital. Al final, Karen y Cristian se fundieron en un abrazo y se retiraron del lugar a duras penas. Gracias. 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 Gracias.